Una vez más, ¿quién vive? En el estadio no ves cuando mete gol el Messi. ¿Quién vive, hermanos? Ah, ya su nombre. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra? Ok, ya el señor ha ministrado. Vamos a ir al capítulo 28 de Génesis. Estamos dando una serie de Génesis, es muy importante, acerca de los patriarcas, acerca de los pactos. Escúchenme, Dios es el que hace pactos. ¿Cuántos lo creen? Hoy se levantó un montón de doctrina, pasta con Dios. Pasta con Dios. Y Dios, el hombre no puede pactar con Dios. Solo Dios. Saca, porque Dios es Dios. Y Dios escoge a los que van a ser y los que no van a ser, pues ni modo. Y esta tarde vamos a hablar acerca de eso, de la huida de Jacob, Génesis 28. Y vamos a abrir, Génesis 28, del 1 al 9, vamos a estar leyendo, ¿ok? Y hablamos de Abraham, de Isaac. Y vamos a hacer un pequeño introducción acerca de los pactos que Dios hizo con estos tres hombres. Una familia, sabes que Dios pacta con la familia y Dios es el que pacta, ¿está acá? Ya te he dicho que el hombre no puede pactar. Ok, vamos a Génesis capítulo 1 o capítulo 28, 1 al 9, ¿ok? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Los viernes es un poco pesado porque algunos no se meten con Dios y pues ni modo, vienen cargados. Pero el Señor es el que se encarga de liberarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y siempre cuando vengas los viernes, trata de despojarte de todo lo que no le agrada a Dios. Y tú puedes decirme, ¿de qué me voy a despojar? Muchas cosas que tienes. Por eso no puedes alabar a Dios con libertad. Y Dios nos ha llamado a hacer, ¿qué? Dios nos sacó de la esclavitud para volver a someter a esclavitud, no. Ahora, en el reino de Dios, Dios es el que manda. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya lo tienen? Hoy vamos a hablar acerca de la huida de Jacob. Vimos el llamamiento de Jacob, lo que produjo en la vida de su hermano y lo que produjo en la vida de Jacob. Jacob, el nombre de Jacob significaba... Transero, mentiroso. Y era bueno, ¿ah? Desde el nacimiento era bueno. Pero Dios lo llamó. Porque Dios es el que escoge cuánto lo creen. Y quiero que me ayuden una cosa. No quiero que estén circulando cuando estamos empezando la palabra, ¿ok? Porque si andas para... Ahora, ¿estás enfermito? Voy a entender. Si estás enfermo, vamos a entender. Pero si no te puedes mover, así por así no te muevas. Agarra tu Biblia, ¿ok? Vamos al verso 1. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Pabdam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El 3 dice, Y el Dios omnipotente, el que todo lo puede, ¿cuánto lo creen? Te bendiga y haga justificar, multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te daré la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pabdam Aram, Labán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, padre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había sido bendecido, como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Pabdam Aram para tomar para sí mujer. Y de allí, cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canán. Y que Jacob había obedecido a Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Pabdam Aram. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue a Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abram, hermana de Nebaoit, además de sus propias, ¿qué? Mujeres. Y vamos a hablar sobre esto, ¿ok? ¿Cuántos quieren orar? Me voy a orar por mi hermana Ada también, está un poco delicada. Ha venido un ataque de enfermedades, pero que el Señor tome control, ¿ok? Levanta tu mano derecha ahí. Y si tienes un problema, has tenido una enfermedad o algo, Dios sabe y Dios te va a sanar. Subime el volumen, por favor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde, bendecimos todo lo que has hecho en esta noche, ponemos en tus manos toda persona que está enferma en este lugar, te pedimos por este varón que llamó también, por esas peticiones, bendecimos la vida de mi hermana Ada, Señor, restaura, levanta la paz de Celestial, bendecimos a cada familia que está acá, bendecimos a los que nos visitan, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Declaramos hecho sanidad, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Abre el entendimiento de tu pueblo en esta noche para que ellos puedan percibir, recibir tu palabra y que esa palabra pueda ser efectiva en sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ok. Dios se mueve a través de pactos. Vimos el pacto de Abrán. La Biblia describe en forma de eminente de Dios con su pueblo. La palabra aparece por primera vez en Génesis 18 del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde Dios hizo un nuevo pacto con el género humano a través de quién? De Jesucristo. Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Ahora Dios con Abrán primero cuando Dios entró en la comunión del pacto en Génesis capítulo 15 explícitamente ofreció varias promesas que tenían reservadas como el escudo de Abrán, un galardón. En Génesis 15, uno, muchos descendientes de la tierra de Canán como su herencia. Ahora, ¿quiénes eran los cananitas? Estos eran descendencia de uno de los hijos de Noé. Noé maldijo a Canán y era una tierra que maldecía. ¿Por causa de qué? De lo que Can hizo a su padre. Algunos dicen que él lo violó a su padre, otros dicen que lo castró a Noé, por eso ya no tuvo más generación. Pero cuando Noé se enteró, lo primero que hizo, maldecir la generación. O sea, que un padre puede tener el poder, la autoridad, más que todo un patriarca, deben decir la generación. Y Dios dice que va a haber generaciones que van a ser maldecidas desde la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Abraham lo llamó de la tierra de Ur. La tierra era hebreo. Hebreo, que significa que vino del otro lado del río. Abraham respondió a esa promesa de fe y aceptaba a Dios como su Señor. Por cuanto así lo hizo Abraham, fue aceptado por Dios en Génesis 15, 6 y fue ratificado en una relación directamente con él. Escúcheme, en el tiempo de Abraham, algunos dicen que hablaba un idioma diferente, no hablaba el hebreo. Ellos aprendieron esa lengua. Había una lengua que ellos hablaban antigua, antigua, antigua. Ahora, Dios quería tener una relación con Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Israel? El mismo Dios dice que a Israel lo escogió no porque eran buenos. Era una generación, una nación perversa y contumás. ¿Sabes qué es una persona contumás? Ni aún viendo los milagros, las sanidades, ni aún así quisieron tener un arrepentimiento sincero. Caminaban por el desierto no por fe, sino en la carne. A Dios le costó 40 años sacar a Israel, Egipto del corazón de Israel. Ellos eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Ahora Dios los escogió y Dios les dijo, yo no los he escogido porque eran buenos, sino porque eran la nación más insignificante, porque yo los amé. Por eso Pablo dice que Dios es el que escoge. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahora, después vemos el pacto con Isaac. Cada generación subveniente comenzó, ocurrió establecer el pacto abránico. Eso viva de generación en generación. Mira, hermano, cuando tú le sirves a Dios de verdad y les enseñas a tus hijos los principios, que esos se están perdiendo conforme va viniendo la venida de Cristo. Hay mamás que los traen a sus hijos y les dan el teléfono para que el niño, mientras esté ahí, esté en la iglesia, los niños no saben ni conocen a Jesús. El hermano Josué hirió. Cuando el papá los llevaba, dice que el papá les decía, se me alistan y cuando tenían que alistarse a una hora, porque el papá arrancaba el carro y se quedaban, se quedaban. Y ellos tenían que caminando el carro, subirse al carro. Y cuando llegaban a la iglesia, quiero que pongan atención, les decían a sus hijos en primera línea, los niños, aquí se me sientan y aquí respetan a Dios. Porque su papá estaba sembrado en el Espíritu en la vida de Josué, de hermano Josué, Urión. Entonces, él dice que se sentaba y escuchaban, iban a la escuelita dominical y ellos los instruían a su papá en la casa. Y les enseñaban principios que son muy importantes para la vida del cristiano. Ahora Abraham le enseñó principios ¿a quién? a Isaac. Ahora Isaac tenía que enseñar esos mismos principios a Jacob para que esa generación se mantuviera. Porque Dios tenía planes eternos no solo para Israel, sino para la descendencia que viene a través del hijo de la promesa, de Isaac. ¿Está acá? Y nosotros somos participantes de esa promesa. entonces el hermano Josué, Urión decía, si yo soy evangelista y Dios me llamó es porque mi padre me enseñó principios. y qué lindo es cuando la familia enseña principios a sus hijos. Ellos van a valorar y van a aprender a respetar a Dios. Y lo que menos quiere la gente es respetar a Dios. Quieren bendición, quieren que Dios los haga temblar y todo. Bueno, eso es bueno, pero cuando Dios viene con la palabra tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo veo aquí en la iglesia muchos niños que en vez de ayudarle a los papás les dan un teléfono ahí a ver, quitarle el teléfono al niño y que ven los niños, no ven nada bueno. Están viendo programas que no van a edificar su vida. Gracias a Dios aquí algunos niños que les han dado exámenes ellos conocen de Dios. Y sabes qué, aprenden a amar a Dios y a odiar al diablo. Están acá. Por eso la vida no se equivoca cuando dice instruye a tu niño en su niñez y aun cuando fuera viejo no se apartará. Ahora la matriz de Rebeca no se abrió Isaac y Rebeca no tuvieron hijos. cuando Isaac oró dice que la matriz de Rebeca se abrió. Qué casualidad hermanos que Sara era estéril. Por eso es que Dios quiero que pongan atención Dios se va a glorificar en lo imposible. O sea acá cuando tú enseñas a respetar a Dios y cuando tú respetas a Dios todo lo que tú vas a sembrar vas a sembrar en tus hijos bendición. Y ese era el plan de Dios sembrar en la generación de Abraham esa bendición porque le dijo yo voy a bendecir tu generación. y Rebeca tenía el mismo problema así que Isaac oró y dice que Dios le dio un hijo o dos hijos perdón ¿quiénes eran los hijos? Esaú y Jacob ¿ah? Y Dios le dio una 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 profecía a Rebeca le dijo de tu vientre van a salir dos naciones ¿por qué te estoy hablando esto? Porque Dios sabía que Jacob fue escogido del vientre de su madre y cuando Dios escoge ¿quién te va a apartar del amor de Dios? Dale palmas al Señor por eso tú tienes que entender que la iglesia es un lugar para que tú vengas a aprender yo conozco gente que tienen 20 25 30 años no saben si son salvos siguen con los mismos problemas no han entendido lo que Dios ha hablado en su palabra acá ¿por qué Dios bendijo a 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 reconocía que Esaú no era llamado para continuar con el plan de Dios porque en las familias hay hijos que nacen para servirle a Dios y hay hijos que no les interesa ahora si es de Dios Dios va a tratar por esa persona ahora vos me vas a preguntar ¿por qué estoy aquí en la iglesia? porque Dios te escogió está acá no era porque tú querías ser cristiano mentira del diablo hay una alabanza que a mí me caía mal era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro de él fueron mentiras a la una están en mejor sueño ahora cuando Dios nos escoge nos prepara escúcheme Dios te habla individualmente quiero que tú voy a trabajar contigo el problema es que no queremos entrar al molding de Dios siempre queremos estar como caballos queremos hacer lo que queremos y Dios no va a trabajar con personas así cuando a menos si Dios va a dar un ministerio Dios tiene un plan si o no Dios no es desordenado cuántos lo creen dale palmas al señor ahora también Isaac tenía que ser obediente saca para qué para recibir las bendiciones del pacto yo te voy a decir algo Dios tiene bendiciones condicionales cuando Dios te habla te dice te voy a llevar a las naciones yo veo una visión lo que yo voy a hacer contigo y la gente dice pues eso me lo va a dar el señor en una hamaca no Dios empieza a formarte y lo primero que ve Dios en tu vida es la obediencia por eso el señor dijo quiero obediencia y no sacrificios tú puedes ayunar y orar y si no obedeces no vas a recibir nada ¿sabes por qué? porque primero obedecer a Dios el hermano otro una vez estaba contando su testimonio y le dijo señor yo voy a hacer 40 días de ayuno mamá no me vas a dar nada así que me voy a encerrar en mi cuarto era joven tenía un ministerio y ese ministerio que le dio el señor duró años y él se metió al tercer día ya se estaba muriendo y el Espíritu Santo le dijo oye ¿con qué propósito estás haciendo ese ayuno? ¿sabes cuál era la reacción de él? es que quiero ser fuerte y Dios le dijo tú estás equivocado inmediatamente le vino un dolor de estómago fue y se tomó un galón de leche y la mamá le dijo oye ¿por qué estás tomando un galón? no había que ser 40 días era porque él quería ser 40 días no para agradar a Dios es acá todo lo que tú hagas es para agradarle a Dios tú puedes ayudar una semana puedes ayudar un día dos días y el señor te va a respaldar lo que tú estás haciendo pero lo primero que quiere ver Dios es la obediencia ¿ah? porque Dios le dijo a Abraham yo te voy a bendecir tus generaciones ¿cuántas son las generaciones? padre madre hijo y nieto cuatro generaciones o sea que lo que tú siembres en tus hijos tus hijos lo van a sembrar en sus hijos y tus hijos en sus hijos y van a salir predicadores van a salir buenos hombres de Dios y tú vas a disfrutar tu vejez saca pero si no aprendes a sembrar uy buscate un bote para llenarlo de lágrimas y todos los días vas a estar llorar y llorar ahora durante gran parte de su vida este patrón que dependió de su necesidad para sobrevivir y tener éxito no fue hasta que definitivamente Jacob obedeció y se fue se fue a tomar mujer para él en otro lado porque Dios tenía promesas ahora por qué por qué por qué Isaac le dijo a Jacob no quiero que tomes mujeres de este lugar quiero que pongan atención hoy la iglesia se ha tergiversado hoy la iglesia la mamá le dice no te metas con ella a mí me vale y la embarazan a la muchacha y se casan porque ya ni modo ya está el pastel ahí puesto después se casan y se dan cuenta que era con la mujer equivocada y hay un problema ahí por qué cree que Pablo recomendó mucho a a Timoteo que se ejercitara en la fe porque Dios tenía planes para él porque muchas veces Dios les llama la atención a los jóvenes porque Dios conoce tu futuro es acá Dios conoce lo que vas a hacer después y Dios lo primero que te va a hacer el Señor formarte para ver si puedes ser buen administrador o eres malo como dijo un siervo si a un nuevo le dan todo al Señor lo echa a perder el Señor y el Señor es sabio cuando lo creen porque te estoy hablando de esto porque cuando Jacob huyó ante su primo Labán o su tío Labán el Labán era más más ladrón que y usó Labán para qué para moldear su carácter de Jacob por eso Dios te ha traído aquí para moldearte Dios te ha traído aquí para formarte porque la carne es tremenda hermano más que todos los jóvenes se les sube y como no están preparados el diablo les hace creer y de ahí de arriba los baja el diablo ¿ah? ¿cuándo están contentos hermano? ¿eh? entonces vamos a empezar la 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 predicación ¿ok? entonces Isaac llamó a Jacob y lo dijo y lo primero que le dijo Isaac no toma mujer de las hijas de Canaán la tierra de Canaán los cananitas estaban ¿qué? maldecidos y era uno de los hijos de Noé y algunos dicen que los cananitas son los morenitos calientes por atrás y fríos por delante los de Sodoma y Gomorra eran descendientes donde se se empezó a manifestar todo lo que se está se habla en la Biblia había habían padres que tenían relaciones con sus hijos había niños que eran abusados porque dicen desde el grande hasta el más pequeño eran ¿qué? homosexuales y eso se está volviendo ¿a qué? se está volviendo a manifestar en estos últimos tiempos es un desastre mira hay un programa hay un hay un festival que hicieron hay los mundanos ahí estaban los los que dijeron que ya son cristianos ahí estaba Don Omar y toda la bola es pura mentira y esos son los que están arrastrando a la juventud a vivir una noble ¿qué? vida y eso se va a manifestar más fuerte en estos últimos tiempos por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado ahora ¿por qué Isaac le dijo a Jacob lo bendijo diciendo no tome mujer de las hijas de Canán porque Jacob tenía que mantener la misma línea de bendición ahora nosotros como iglesia el Señor nos ha apartado a nosotros del pecado en segunda de Juan capítulo 2 o primero de Juan dice 2 creo que dice hijitos no améis al mundo ni las cosas que hay en este mundo ¿por qué Juan decía así? porque Juan les hablaba con tanto amor porque Juan experimentó el amor él ya estaba anciano y fue ejercitado en el amor ahora Dios es amor sí o no ahora ¿quién estaba viendo el por venir de Jacob Isaac? levántate y ve a Padán Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre lo mismo que hizo Abraham con Isaac lo mandó a Eliezer y él se explicó que Eliezer tipifica al Espíritu Santo y Sara representaba la iglesia por eso el legalismo a mí me cae mal hermano el legalismo exagerado eso te destruye el liberalismo liberal eso también destruye tenemos que ser ¿qué? ni mucho liberalismo ni mucho legalismo Jesús era un hombre que enseñó principios cuando vino ¿están acá? cuando veo una persona que es legalista yo ya me si tengo que darle le doy con la palabra le digo mira aquí las cosas no son así porque lo que quiere el Señor que haga un cambio de adentro para afuera ¿están acá? ahora imagínense si Isaac se hubiera metido con otra mujer de Canaán hubiera arruinado el plan de Dios por eso es que cuando los jóvenes dicen muchacho esa muchacha no es para ti cuídate no te vas a comer el pastel antes de casar y si se come el pastel arruina todo lo que Dios va a hacer para esa persona ahora Dios perdona sí perdona Dios sí o no rezaura sí o no pero lo que iba a hacer Dios contigo entonces lo arruinas incluso Dios prohibió a hombres para que no hagan mujer y un ejemplo es Pablo el Señor le dijo no mujer porque vas a arruinar lo que yo voy a hacer contigo ahora ¿quién tiene el plan en nuestras vidas? está acá si no nomás venía a sentarte ay no me gustó las alabanzas no me gustó si no te voy a hacer porque estás muerto y no entiendes nada para eso el Señor nos abre el entendimiento para que nosotros entendamos para que el Señor nos haya amado ahora Esaú despreció ¿qué? la primogenitura ¿sabes qué es despreciar la primogenitura? porque Esaú ya Dios profetizó si vamos al 27 38 de Génesis 27 ¿qué? ¿estoy bien o estoy mal aquí? Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí padre mío y alzó Esaú su voz y lloró la bendición más grande que tenemos nosotros es la salvación escúchenme tienes que aprender a guardar tu salvación con temor y temblor hay doctrinas que dicen salvos siempre salvos a mí no me interesa que digan lo que digan a mí la Biblia dice que tenemos que guardar nuestra salvación la salvación es individual aquí no te va a salvar tu mamá ni tu abuela ni tu tatarabuela ni tu tío nadie la salvación el compromiso es tú con Dios ¿cuántos lo creen hermano? ahora si vamos a Hebreos capítulo 2 esto me va a ser un poquito largo ojalá que me ayude para por lo menos dar la mitad ¿a cuánto le gusta la enseñanza? si te gusta la enseñanza te vas a gozar si no te gusta te vas a aburrir y si te aburres quiere decir que no te gusta la palabra de Dios ¿cuántos aman la palabra de Dios? 12 verso 16 y 17 ya lo tienen en el verso 2 dice estos son los que rechazan la gracia de Dios ¿sabes que no mantiene aquí en la iglesia? la gracia y la gracia se manifestó en Abraham en Isaac en Jacob en Noé en Moisés dice que Noé halló gracia delante de Dios y preparó el arca con temor y temblor para que se salvase ¿qué? su familia ¿eso qué quiere decir? que tú tienes que preparar tu familia para que se vaya con Dios la denominación no te va a salvar Él no viene por denominación quédense quietos Él viene por aquellos que Cristo deramó su sangre por ellos los que creen y lo aman a veces mi denominación tiene pantallas a mí me han dicho usted debía tener una pantallota ¿y para qué? algunos ya no llevan ni Biblia y van como en la católica a persinarse nomás ahí están muertos secos tibios Dios no quiere Dios no recibe o blanco o negro está acá porque si eres gris no te vas si eres tibio no te vas o estás bien ardiente o te enfrías de una vez porque si bien eres tibio eres indiferente y sabes que menosprecias lo que Dios quiere hacer contigo está acá menosprecias y lo que tú aprendes tienes que enseñarle a tus nietos ya me voy a meter en un problema aquí pero lo bueno aquí tengo un guardaespaldas acá dos guardaespaldas calidad y son de Guatemala hoy bendito ahora por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado ahora el 14 dice seguir la paz con todos mira hermanos la santidad no es como como te vistas tú puedes vestirte con el cuello hasta aquí bien amarrado las manos el pelo largo y también la lengua larga la santidad viene de adentro para afuera todo lo que contamina no es lo que metes adentro sino lo que sale de adentro para afuera están acá están acá y ha habido una controversia con eso yo estaba en una iglesia donde tenía años me llevó el señor yo le decía el señor así será el evangelio ahora el señor me enseñó a mí que ese no es la verdadera santidad ahora con eso no te digo que tú vas a venir a vestirte vulgarmente menos subir al altar tenemos que tener un respeto a Dios cuando lo crean dale palmas al señor ahora para tener santidad tienes que tener la paz de Cristo en tu vida tienes paz vas a estar en paz con todos y esa paz lo dejó el señor y aquí dice hebreos seguí la paz tú quieres ver bendición en tu vida quieres ver cambios en tu vida seguí la paz con todos entonces cuando tú tienes la presencia de Dios vas a querer reaccionar en la carne pero el señor te dice el Espíritu Santo cálmate cálmate que hago señor perdona perdono te maldicen perdono señor y cuando tú perdonas vas a mantener la paz y esa paz te va a llevar a la santidad sin la cual nadie verá que quiero que ponga atención al señor no vas a recibir ni siquiera la respuesta de la oración que tienes yo discuto con mi mujer siempre como pareja discutimos pero yo no puedo ni orar ando como león encerrado tengo que llamarle y bendecirla y ya la bendigo y hermano hasta me trae me trae unos buenos sándwiches después hasta le cocino bien hermano ¿cuántos tienen problemas en sus hogares? si tú no tienes problemas en tu hogar pues todo eso es un hogar fenómeno siempre hay problemas Abraham para hacerle caso a la zarita echó a perder todo todo el problema ahora el problema que se agarró Abraham hay cosas que Dios debe hablar a ti directamente a los siervos a los hermanos y Dios va a llamar la atención a los hombres no va a llamar a la mujer porque la mujer es el complemento para que el hombre sea complementado la mujer no es otro no es Pancho ni Tiburcio es la mujer por eso la palabra matriz matrimonio viene de la palabra matriz ese es un tema largo hermano ya pensamos entrando en la introducción espero que ya no me muestren la pantalla ahí está acá cuántos quieren tener paz levanten la mano los que quieren tener paz o los que quieren vivir atormentados como está ay el diablo y todo el día lo adoran al diablo que el diablo aquí que el diablo mandalo a volar al diablo y métete con Dios si tienes un problema tienes que estar en paz nadie verá al Señor no vas a ver las bendiciones espirituales no vas a ver bendición económica no vas a tener salud ahora la bendición es integral por eso Pablo decía oye tienes que guardar tu cuerpo alma y espíritu irreprensible para la venida de nuestro Señor yo decía pero alma cuerpo porque el cuerpo tenemos un cuerpo interior quiero que pongan atención un cuerpo interior nosotros tenemos hay personas que han experimentado que les han amputado las piernas pero sin embargo sentían la pierna y todavía el rico cuando fue al infierno tenía sus ojos tenía sus oídos tenía su cerebro pensaba se acordaba de sus hermanas tenía la vista buena porque reconoció a Lázaro la lengua hablaba tenía sed y sentía que estaba en un lugar y cuál era el tormento que tenía el rico en Lucas 16 y esto es real Jesús no contó una parábola y no dio el nombre del rico porque hay muchos que están atormentados y cuando se vayan al infierno van a quedar doblemente atormentados ahora tú tienes que procurar vivir en paz entonces Isaac estaba viendo la generación de lo que el padre le enseñó a él y él quería transmitir eso a Jacob y Dios permitió que lo engañe Jacob a su padre porque en ese plan estaba que Dios está acá dale palmas al señor está acá sí o no ahora mira dice mira bien no sea que alguno que deje alcanzar la gracia de Dios que brotando hay alguna raíz de amargura o se estorbe y por ellas muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Esaú fornicó espiritualmente eso está tremendo profano que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas eso está tremendo ¿no? o sea acá y eso lo vamos a hablar ahorita en el verso 4 mira lo que dijo vamos vemos a Génesis porque estamos yendo paso por paso porque quiero que nosotros escudriñemos ¿sabes que escudriñar? estamos comiendo un pescado tú puedes leer ¿cuántos han leído este pasaje? ¿y le has entendido? tú puedes leer la Biblia pero sin entendimiento no vas a entender ahora el Señor esto ha puesto para que nosotros entendamos ¿ah? entonces el verso 3 el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos mira que bendición de Isaac esa misma bendición que Dios que Abraham le dio a Isaac Isaac se lo estaba transmitiendo ¿a quién? a sus hijos y te dé la bendición ¿de quién? de Abraham y a tu descendencia contigo para que redes la tierra que moras que Dios dio ¿a quién? Abraham aquí la bendición de Abraham es la tierra para que redes la tierra que moras que Dios dio a Abraham ahora podemos notar así aquí que cuando Pablo les aplica cuando Pablo aplica eso a los creyentes del Nuevo Testamento del linaje de Abraham eso lo vamos a ver en Gálatas ahorita lo hace en cuanto a las bendiciones espirituales más bien que en cuanto a las materiales específicamente la promesa del Espíritu Santo mediante la fe yo quiero que te pongas atención en esto Israel el pueblo escogido a Israel Dios lo va a guardar porque los siete años que vienen no es para la iglesia la iglesia el pueblo redimido nosotros no vamos a recibir herencia aquí así que si están guardando billetes bajo el colchón pues usalo para el Señor ahora no está mal que tengas unos ahorritos de emergencia pero hay gente que pone su mirada en lo material pone su mirada en lo que tiene y esa y esa y esa y es muchas veces ese dinero se va así está acá y lo que permanece es la bendición de Dios en tu vida en una conferencia de jóvenes el hermano Alduncín estaba hablando acerca de eso y les preguntó a los jóvenes tú qué quieres estudiar a ver yo necesito una carrera rápida que gane que gane mucho dinero entonces el enfoque de los jóvenes está en el dinero y no está mal pero el enfoque de los jóvenes tiene que ser en su pervenir en su comunión con Dios y que con quién te vas a casar y ahora se casan por internet se traen mujeres a una muchacha del Ecuador lo trajo un loco y el día de bota se la llevó y la hizo pequeadillo la mató porque no sabes con quién te metes por esa razón es que Isaac le dijo a Jacob no voy a agarrarte vieja acá porque ya las conozco como Pablo dice que tiene que ver el diablo con Cristo que tiene que ver la luz con las tinieblas que tiene que ver melear con Cristo nada aquí las hijas lo mandan a los papás nada ya viejita ya en tu época y hasta les dicen oye te acuerdas cuando tú eras así haces eso porque no conocen a Cristo está acá y toda maldición de tu familia heredada por tus papás tú tienes que cortar de raíz dale palmas al Señor mira Dios como nos está metiendo ahí ya Señor le dije que voy a hablar que quieres que tú explicarles que la herencia no la van a tener acá y cuáles son las nuevas doctrinas pacta Dios te va a hacer rico quieren entender iglesias no está mal pero tienen más amor por la iglesia y están esclavizados ahora Dios nos hizo libres si o no sabes te voy a dar un consejo ok deja Dios todo hay mucha gente que anda afanada y la gente viene los días que van a venir yo sé que algunos no pueden venir por el trabajo entiendo pero hay gente dice este día no voy a ir y este día no voy a ir y no es lo que tú piensas es lo que Dios piensa ahora si vamos a Gálatas mira lo que la explicación de Pablo espero que pongas atención ok lo más importante para para mí es que estés atento lo que Dios está hablando no lo que yo estoy hablando ok porque todo está basado en la palabra de Dios si está fuera de la palabra de Dios no lo reciba hello en Gálatas capítulo tres versos seis así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabe por tanto que los que son de fe cuántos son de fe estos son hijos de quién de Abraham no aquellos que se pongan en su toga y abran chigachuga chamachía y todas las cosas y la escritura pidiendo que Dios había de justificar por la fe a quién a los gentiles quiénes eran los gentiles a nosotros yo de antemano la buena noticia Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones eso lo vemos en Génesis capítulo 12 donde el Señor le dijo sal de tu tierra y para entela te voy a bendecir y por causa de ti van a ser benditas todas que todas las naciones ahora todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador pasa a ser descendiente de Abraham por medio de la promesa que Dios dio a Isaac y esos no son engendrados de carne ni de sangre sino por medio de la palabra y del espíritu de Dios y Dios nos ha dado poder potestad sobre todo principado potestad gobernante sobre todo a hueste así que si tú eres cristiana el que te gobierna es Cristo no es el diablo dale palmas al Señor y eres bendecido por Dios ahora la iglesia no vino a tomar el puesto de Israel siéntense por favor cuánto están entendiendo porque aquí tenemos de todo si o no aquí vienen predicadoras y te ponen la mano y te hacen brincar que bueno eso es bueno te liberan para que estés libre pero la mejor libertad es conocer la palabra de Dios conoceré la verdad y la verdad os hará libre ahora nosotros somos ya bendecidos cuántos son bendecidos ahora si tú no disfrutas la bendición es porque no has madurado porque todo lo que dependen de las obras de la ley todos los religiosos están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe que por la fe vivirá y que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la ley no es de fe sino que dice el que quiere estas cosas que hiciera estas cosas vivirá por ellas están acá ahora Cristo quiero que pongan atención Cristo nos redimió de la maldición de la ley había una ley por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte más la vida de Dios que es por medio de Jesucristo es vida y paz si tú eres un cristiano que tienes y estás atormentado desde que convertiste tienes que analizar que está pasando contigo ahora la fe nos da vida ahora Cristo nos redimió de la maldición Él se hizo maldito y fue colgado en un madero para que en Cristo quiero que pongan atención en Cristo Jesús escúchenme la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu eso está en Romanos capítulo 12 8 hay por ahí por ahí lo buscan porque hay una ley de libertad que estamos en Cristo Jesús la gente la gente que está oprimida que hace llega llega semana santa algunos se crucifican otros se pegan una penca de tuna en la espalda otros con la virgen caminando de rodillas se hacen sangrar y todas esas basuras es una abominación para Dios Cristo Cristo ya murió en la cruz no quiero ver ese lugar no sé por qué tan rápido se va el tiempo miren nueve y cuarto si quieren bajar ya ahora nosotros somos bendecidos y la bendición más grande que hemos recibido es la salvación y a quien vino la promesa a los a los a los a los come pupusas gentiles escúchenme nosotros que éramos católicos apostólicos románticos y diabólicos pero el Señor nos alcanzó y esa bendición es para nosotros cuántos lo creen ahora esa promesa que en en juez capítulo dos veintiocho habló juez setecientos años antes de la venida de Cristo esa promesa se cumplió en hechos capítulo dos nosotros estamos sellados con el espíritu cuando le dan palmas al Señor hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni nadie le dañade ahora bien en habrán fueron hechas las promesas y a su simiente no dice las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es quien Cristo cuántos le dan palmas al Señor estás entendiendo Cristo es el centro de tu vida todo lo que pasó con habrán Isaac y Jacob es lo que Dios estaba preparando para la bendición para nosotros ¿a cuántos el Señor les hizo pasar hambre? yo los veo gorditos ya no les entra la ropa algunos ya se subieron arriba ya no quieren bajar de ahí el 17 pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo la ley vino 400 años 30 después la ley vino después porque Dios le dijo que iba a ser esclavizado su pueblo no lo abroba para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió habrán mediante una promesa cuántos le dan palmas al Señor cuántos le dan palmas al Señor cuántos le dan palmas al Señor ahora el verso 28 el verso 26 el verso 25 pero venida la fe ya no estamos bajo ayo el ayo era una ley que puso Dios para para guiar a su pueblo pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús todos los que han recibido a Cristo Jesús son hijos de Dios porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis que revestidos ya no hay judío ya no hay griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente quiero que pongan atención en esta palabra sois linaje de Abraham aunque tenga la cara de chichimeco y sois herederos según la promesa ¿cuántos están contentos hermano? ¿cuántos quieren quedarse aquí pues? ¿quieres conocer al anticristo? quédate no te congregues no diezmes metete en pleitos metete a sacar el cuero al pastor no participes de nada y no hay candidato para que lo conozcas al anticristo pero si tú te unes y trabajas para Dios tu herencia está arriba hello mira ya 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 con ese letrerito ya me dijo todo y ni siquiera hemos empezado aquí la oída de Jacob después de la plática con Rebeca Isaac llamó a Jacob y le encargó que no se casara con una de las hijas de Cana sino que fuera a casa de Betuel padre de Rebeca para que tomara mujer de entre las hijas de Labán hermano de ella Jacob jamás volvió a ver a su madre con vida Isaac lo bendijo de nuevo con las promesas ofrecidas por Dios Abraham confirmadas a él mismo eso lo vemos en el 28 3 al 4 después lo despidió y se dirigió para Adán Aram donde vivía Labán hijo de Betuel hermano de Rebeca eso lo vemos en versos 5 versos 5 y observó que Isaac bendecía y observó que Isaac bendecía a Jacob Esaú y que las hijas de Canaán no agradaban a su padre entonces tomó una mujer de la familia de Ismael pensando que quizás habría algún residuo de fe ella sin embargo no pidió a las hijas de Hed en el 28 6 al 9 algo aquí es un momento triste es evidente que no había comunicación en la familia de Isaac ahora tú puedes decir por qué por qué por qué Esaú fue tan rebelde porque en un hogar donde no hay comunicación el hijo hace lo que quiere el niño se porta como un patán vaya a decirle a su papá y al papá vaya a decirle a su mamá y el niño donde queda y eso es lo que pasó con Esaú y eso es lo que pasa con muchas familias el papá hace su vida la mamá hace su vida y los chilpayates donde van a buscar algún consejo y muchas veces las muchachitas cuando llegan a una edad a una edad de jovencitos tienen miedo preguntarle a su mamá y a veces hay cosas que son delicadas y tienen que hablar con su mamá pero ¿sabes qué hace la mamá muchas veces? no me digas eso eso es pecado como que pecado yo pienso que Esaú iba a buscar un poco de amor de su madre y su madre lo rechazó ¿cuánta gente viene rechazada a la iglesia? y tú tienes que cortar esa maldición ¿ah? esa decisión de Esaú no fue un paso de obediencia completo ¿cuál habría sido su situación si sus padres lo hubieran instruido acerca de la importancia? por eso Proveros 22 6 dice instruye al niño cuando fuera niño y aun cuando fuera viejo no se apartará ahora de no casarse también con incrédulas él por rebeldía se casó con ese tipo de gente Esaú no lo supo hasta que escuchó lo quizás dijo Jacob vamos a ir a Proverbios dos citas y nos vamos ¿ya quieren irse? hacemos vigilia ¿no? ¿está acá hermanos? Proverbios capítulo 1 verso 7 el principio de la sabiduría es el amor es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el verso 8 oye hijo mío la instrucción ¿de qué? ¿está acá? ¿la instrucción de quién? ¿quién tiene que instruir de los hijos? ¡ah! y no desprecias la dirección ¿de quién? de tu madre o sea que el padre es el que instruye y la madre es la que dirige a una persona tú le mientas al padre y no te dicen nada pero mientale a la madre te matan porque la madre es la que da la pacha la teta lo alimenta al niño ¿cuánto lo creen? ¿ah? ¿está acá? por eso cuando tú vengas aquí tienes que aprovechar aprender para que tú enseñes a tus hijos y no le des el teléfono ahí y después el niño ya empieza a tener una edad y ya empieza a hacer lo que quiera ¿ah? también es posible que Saúl tuviera conocimiento del deseo expresado por Abraham de que Isaac no se casaría con una cananea ¿por qué no le dieron ese consejo a Isaú? porque a veces los padres las más tienen sus preferidos le dan un buen consejo a uno y al otro ¡ay! arréglate y dicen este es rebelde rebelde y a veces la mayoría de los muchachas que se van con hombres aún viejos engañados siendo engañadas es porque nunca han tenido la instrucción de la mamá ni la dirección del papá ¿está acá? ahora cuando tú vienes con ese problema no vas a seguir la misma línea tienes que cortar toda esa maldición uno tiene que cortar porque son son maldiciones que a veces lo tiene atada la gente y no puedes disfrutar de lo que Dios quiere hacer contigo ahora vamos a ver dos posibilidades la primera la actitud de su madre hacia a él no le permitió ver la superioridad espiritual de las mujeres de la casa de Labán en otras palabras quiero que pongan atención a esto no le instruyó en la palabra ese tema está fregado ¿ah? porque dice la instrucción del padre y la dirección de la madre mire el hombre puede hacer lo que le da la gana se puede ir puede irse al mundo a agarrarse a otra mujer pero si la madre es sabia Proverbios 31 hay 17 características y habla también de la mujer necia que con sus propias manos ¿qué? destruye o sea que una madre tiene que velar no lo que es porque cuando hay egoísmo solo velas por ti hay mujeres dicen ¿me puede conseguir otro hombre? ahí después los hombres violan a las hijas uy ¿para qué me estoy metiendo en este problema y no van a comprar las empanadas por eso tenemos tanto problema en la iglesia ¿ah? una muchacha que tiene problemas le baja su periodo no va a ir a contarle a su maestro tiene que decirle a su mamá mamá me ha bajado el periodo y ¿qué puedo hacer? entonces la mamá con sabiduría puede explicarle porque es mamá y es mujer igual los hombres se acercan al papá y le dicen mira tengo este problema y si el papá no está bien preparado ¿sabe qué va a hacer? van a ignorarlo ¿sabe qué hicieron con Esaú? lo ignoraron y de ahí nació una nación enemiga de la propia familia de Jacob por eso la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es que ¿estás acá? espero que vengas el próximo viernes pues porque nos encanta ay tú ya te veo con ángeles querubines a tu lado claro ¿quién no se va a con querubines o sea que soy lo máximo si lo hubieran explicado ¿sabes qué mijo? aquí te vas a meter con viejas y aquí las viejas son terribles son talibanas ahora lo que es bien cierto es que Esaú se caracterizaba por su insensibilidad hacia las cosas espirituales hermano y este es un problema una hermana me dijo yo siempre lo he llevado a la iglesia a mis hijos pero nunca los has instruido los hijos llegan a unos 14 15 años te van a mandar a rayar el río como dicen en mi país ¿y qué vas a poder hacer? y Esaú se volvió insensible y una persona insensible es una persona impía no le importan las cosas espirituales yo veo aquí mucho no voy a decir quiénes son y solamente cuando viene un predicador aparecen ahí con una carita de santos aquí estamos ¿qué? escarbando están acá hermano ¿por qué creen que hay muchachos que se sientan ahí y la mamá parate había una hermana que profetizaba y si dice el señor un día la metí a la oficina le dije ¿sabe qué? arregle la vida de sus hijas porque su hija la mamá van a ustedes y cuando le da la gana a sus hijas se sale ¿sabe acá? yo no sé a quién le está hablando Dios ¿sabe acá? al fin y al cabo uno mismo es responsable de sus decisiones de la vida Génesis Apocalipsis un libro de profecía y de consejos el mejor consejo lo puede sellar en la palabra y los jóvenes ustedes tienen que cortar toda maldición decir señor yo cuando me case yo no voy a ser igual que mi tata ni mi mamá vamos al último capítulo Romanos 14 y a su nombre hermanos quien vive ya me quieren contar así me están haciendo de allá no sé qué significará eso con eso terminamos ¿quieren que nos vayamos ya? a los que no les gusta la enseñanza están ahí zapateando ya para ustedes muchachos que se van a casar te vas a casar ¿no? no dice reprendo si así dicen los primeros que se casan reprendo Romanos 14 verso 12 de manera que cada uno de nosotros dará de uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidí no poner tropiezo ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que es algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino paz y gozo en el espíritu que cuantos tienen el gozo del Señor porque el que porque el que en esto sirve a Cristo agrada a quien a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruye la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come bueno es no comer carne ni beber vino ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite tienes tu fe cuantos tienen fe tela para contigo mismo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es que pecado está tremendo no entonces hemos visto la consecuencia también de la familia y Dios quiere que el avivamiento empiece por nosotros está acá y cuando tú empiezas a poner los principios en tu familia Dios se va a encagar de traer a tus hijos no sé cómo los va a traer pero los va a traer no sé cómo los va a arreglar pero los va a arreglar cuando una mamá ya el hijo ya tiene 25 30 no va a seguir tras de él déjalo hasta estás pecando y no quiere entender señor ahí te lo pongo arréglalo no sé si lo vas a tener más torcido o recto pero arréglalo tú hay que vivir la vida como le dije a una hermana miren sus nietos se van a ir sus hijos se van a ir ustedes dos van a quedar solos y van a seguir peleando y cuando vayan al infierno porque no creo que se van a ir al cielo si se van al infierno ahí van a seguir peleando todavía no el señor nos ha llamado para vivir una vida de paz ahora gracias el señor dijo en el cielo no va a haber matrimonio porque imagínate un matrimonio que suba allá arriba el señor va a decir a estos agarran melón y tírenmelo directo al seol no no al seol ya no va a haber al lago de fuego Dios nos ha llamado a vivir en paz ponte de pie ¿cuántos están contentos? algunos están despertando ya desperté que Dios bendiga a los que nos ven si todavía hay cámara que Dios guarde sigamos adelante escúchenme tus hijos cuando ellos cumplen 18 años un saludo que Dios Gracias por ver el video.